¡Pamero Closer! Amigos ¡Hola! ¡Máscara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mis amigos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo siento, vestimenta! Ok, volveremos pronto ¡Vamos a vestirnos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pamero Closer! ¡Amigos! ¡Hola! ¡Máscara! ¡Entiendo! ¡Volveremos pronto! ¡Volveremos pronto! ¡I'm exhausted! ¡Miru! ¡Máscara! ¡Volveremos pronto! ¡Volveremos pronto! ¡Muco! 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 ¡Volveremos pronto! Regalos de terror Ok ¡Mira! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Amigos pueden entrar ¡Feliz cumpleaños! ¡Me gusta el pastel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!